hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal hoy voy a hacer un haul de ropa de temporada la horpa que he ido comprando estos días os lo voy a enseñar hay ropa chulísima así que vamos a empezar con lo primero que voy a empezar es con los chalecos porque este año se lleva un montón me he cogido este que es de primark mira que chulo es pues te queda muy bien es así el tirante es más finito no es como los anchos y es con estas florecitas los detalles y la tela es súper suave de lana os voy a decir el precio este me ha costado 12 euros y me he cogido la talla M porque así me queda un poquitín más ancho pero como se lleva con las camisas así queda más bonito y para ponerme con los chalecos me he cogido esta camisa de primark me la he cogido en la talla S para que quede más entallada y como los chalecos los llevo de size pues así queda mejor y esta camisa me ha costado súper barata pensar en otros sitios son 20 y 30 y 40 euros y esta me ha costado 6 euros y por eso me la he cogido y ahora voy a seguir con este chaleco que este chaleco está por todas partes ese es el chaleco de este año este me he cogido una talla M me lo he cogido así para que sea oversize porque este se lleva anchito y este sí que en Zara no lo he conseguido así que me lo he cogido en aliexpress y creo que me costó 15 o algo así no me acuerdo del precio y queda muy mono también también me he cogido este que parece de los años 80 es súper chulo me ha gustado por los detalles que tiene así como vintage con este azulito este para llevarlo con vaquero va a quedar buenísimo y con camisa o camiseta como lo queréis llevar yo lo voy a llevar con camisa blanca y vaquero pero es buenísimo y este también me lo he cogido en aliexpress y este sé que me ha salido bastante bien de precio creo que me ha salido por 10 euros lo vídeo entonces por el precio me lo voy a coger y este es buenísimo y ahora os voy a enseñar esta camisa que es sobre camisa esta ya la enseñé en el vídeo de Zara de Zara en Zara esta es muy dulce y es gordita me ha gustado muchísimo por los detalles que tiene aquí los tiene en el cuello y por aquí también y estos proyectos de aquí me han encantado y también tiene en el cuello y también tiene en el cuello y también tiene bolsillo es buenísima esta la podéis llevar tanto abierta con un cinturón negro por debajo quedaría buenísima o también la podéis llevar con un cinturón aquí y unos lednes de polipel y quedaría buenísima esta me ha encantado y en cuanto termino de grabar el vídeo que os he grabado me la he cogido es chubisima y esta sí que me la he cogido la XS porque es muy grande entonces la XS estaba enorme ah y se me ha olvidado deciros el precio esta me ha costado 40 euros también me he cogido este jersey de aquí que es también de Zara es buenísima es buenísima es así y lo que más me ha gustado son estos botoncitos aquí miren como son este lo voy a llevar yo con una camiseta blanca por dentro y con los vaqueros o pantalón negro va a quedar buenísimo a ver gordito no es este es de entretiempo como es así como lleva agujeritos así pero me ha encantado ellos también de Zara lo que no me acuerdo del precio creo que se me ha caído la etiqueta pero es precioso y luego en la chilla me he cogido de estos jerseys que llevan un montón que son así finitos y cortitos llevan así los detalles de los botones este sí que lo cogí súper barato porque este valía en realidad 12,99 luego lo habían rebajado a 9,99 10 pero estos 10 llevaba el 50% así que me lo voy a coger aunque no me lo ponga ahora ya me lo pondré más adelante y luego también me he cogido esta camiseta y esta me ha costado 6 euros y antes valía 13 así que es así cortita súper mona esta la quiero poner con este me he enamorado de este chanda nada más verlo que es de Bershka lo he visto en el agujero y me ha gustado un montón la parte de aquí de la manga lleva bonita por aquí también el cuello es así es chulísimo me ha gustado por el detalle del dibujito que lleva y luego el pantalón con este dibujito de aquí de letra china me ha encantado el pantalón es de tiro alto y luego la bobita por aquí este sí queda bien de talla si llevas la talla S cogete la S si llevas la XS la XS me refiero queda bien de talla no hay que cogerse una menos porque queda grande ni nada yo llevo la S me ha cogido la S el pantalón me ha costado 23 y la parte de arriba 20 pero es que es chulísimo lo tenéis en la web pero aún está disponible me ha encantado este me ha llegado antes de ir por eso digo que se dé la web porque lo acabo de comprar hace nada y me ha encantado como me gustan los mercadillos he pasado por uno y he visto este chándal que aquí te lleva estos detalles así en verde así un verde oscuro militar y blanco es así por abajo y luego lleva las chaquetas estas sí una hora cortitas y luego por aquí tiene gólita y este me lo cogí porque me salió muy barato me salió por 20 euros el conjunto entero así que me lo cogí y este son de talla única pero es chulísimo por la web me he cogido este bolso que me ha encantado mirar los detalles que tiene aquí estos son los que llevan un asa de estos así largos y luego lleva para llevarlos para llevarlo cortito ahora os enseño un poquito se puede llevar con la asa así como los que se están llevando ahora de Chanel, Versace y todos estos se puede llevar así o luego lo podéis llevar con la larga pero es que lo voy a llevar con la larga y dejaré esta así porque me gusta y quedaría súper chulo y este me ha costado 25,95 sigue disponible en la web así que si os gusta y lo podéis comprar en tienda así que no está, está solamente en la web ya hemos llegado al final de este vídeo espero que os haya gustado que le deis like y suscribís y nos vemos en el próximo adiós